Irapuato, el Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia, aseguró que no será tapadera de nadie, particularmente de funcionarios de la Administración. Quien lo advierte es Eduardo Franco Díaz, quien anticipó que solicitarán al alcalde Sixto Cetina información mensual del gasto público, los índices de seguridad y las licitaciones de obras. A pocas semanas de haber tomado posesión del Consejo Ciudadano, Franco Díaz convocó a una rueda de prensa, donde informó lo que pedirá a la Administración Municipal, sobre todo los delitos que se presentaron en los meses del año anterior y los meses del presente año, para hacer un comparativo y verificar el comportamiento de estos índices. Sostuvo que esta será la tónica del Consejo de Evaluación y Transparencia y que no se tendrá ninguna alianza con las autoridades, tampoco dijo ninguna predisposición. Lo único que pretenden es descubrir el camino a través del cual la gente debe estar mejor informada. Esto es lo que dijo Eduardo Franco en Irapuato. Le vamos a pedir al alcalde que nos den una relación de entradas y salidas, que se paga, que entra al erario cada mes para saber qué se está haciendo con nuestro dinero, porque finalmente pues es dinero de gente como nosotros, ¿verdad? Pero no queremos que nos digan ingresos, 7 millones, 195 mil, 496 pesos con 72 centavos, egresos, otro tanto y saldo cero. No, no, no. Aquí sí las pediremos y esperemos que la autoridad municipal esté dispuesta a informarnos de esas cosas para poder saber qué está sucediendo con nuestro dinero. El titular de este Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia en Irapuato también le solicitará a los diputados, tanto del ámbito local como federal, la entrega de un reporte sobre el uso de los recursos económicos que le son asignados en su carácter de representantes populares. Si se niegan a compartirlo, apuntó, serán exhibidos públicamente.